Oh, aquí las puede probar va. No sé si tiene este... ...se tiene el cable aquí. Que belleza de guitarra. ¿No está conectada esta bocina? Tiene que encenderla creo. Que belleza de guitarra. Uy si, ya está ahí. Póngase de frente para acá. Es malo. 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 Es de guitarra verdad. Y es semi acústica. 400 dólares semi acústica. Mejor me hubiera comprado una de estas yo en vez de aquella. Porque esta es como... La puedo usar como acústica y eléctrica. Que belleza de guitarra. Que belleza. Que belleza. Yo estaba solo y esto. Amigo también. Yo quiero Que bonita Yo quiero